Y Murillo se lo llevó puesto a su compañero Biela Se dio un cocazo terrible Está groggy Biela Claro, terrible Lo viste, ¿no? Nacho Fernández Va Nacho Le pega el arco Nacho ¡Gooooooool! ¡Gooooooool! ¡Derriban! Los 34 minutos Lo hizo Nacho Fernández Con complicidad El arquero Brasca Se le fue por abajo Un remate que parecía fácil, señores Está ganando River en salta Gol Lo hizo Nacho, lo hizo Fernández Hablábamos de la importancia de Nacho Fernández Y cómo River empieza Trabajar la pelota de un lado Para terminar en otro sector Donde hay menos densidad de jugadores Después sí La cancha Porque la pelota, fíjense, que no pica Y se queda Sale la pelota alta Y cuando el arquero espera ese pique Corto, pero pique al fin Que no se da Se plancha la pelota Se muere Y eso le complica la vida al arquero Porque el remate no era tan fuerte La va a meter Roldán Atención, señores Roldán para meterla Cuidado con Moreira Aldana Cuidado con Moreira Aldana Vamos, Ed Atención, señores Distau lo va a buscar en el primero centro pasado Moreira Aldana Señores, tiene el gol Quiere golar Gol Moset Gol Los estudiantes de San Luis Sí, gritaron tanto Sí, sí Casi 43 minutos, señores Quedó gozando la pelotita Te decía Lombardi cuidado con Moreira Le quedó después a Moset, señores Para empatar el partido A los 43 River 1 Estudiantes de San Luis 1 Tiró bien el centro en esta oportunidad Salió tarde Alario Que no la pudo rechazar La pelota quedó Boceando El centro es muy bueno De Zurda Aldana que gana Desesperado Maidana se tira Y entre las piernas De los jugadores de River De Alario De batalla Moset El que la empuja No dio El brazo a torcer Guardó la esperanza Hasta el último minuto Estudiantes Pocos imaginaban Que era para estudiantes Se viene por adentro Maidana Está por adentro Mayada Quiere también Montiel Está Alario Será en esta Se defiende Con los 11 jugadores El equipo De Pascualito Rambe La va a meter El Pitti ¡Gol! De River De River De River Lo hizo el Pitti Martínez De Zurda Para mí Quisiste tirar El centro Para mí Quisiste tirar El centro Pero vale igual Vale un igual A los 45 Un gol del Pitti Y gana River 2 a 1 Que final Que final Tenemos En Salta No tengo duda Yo Apuesto plata Que el Pitti Tiró el centro Y como le pegó Tan mal Durante toda la noche El Pitti Martínez Increíblemente Increíblemente Le pegó tan mal Que la clavó En el segundo palo El Pitti La verdad Que era injusto Que le empatara En el partido A River En el último minuto El Pitti Martínez Con mucho azar Pone las cosas En su lugar River gana 2 a 1 Árbitro Se acaba señores Últimos segundos No hay tiempo para más La va a meter Moreira Va a ganar River En Salta Y así está el público De River Pide la pelota Rapalini Ganó River